Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. El Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. El Presidente Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla, Luis Alberto Arriaga Lila. El Coordinador de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Gracias. Es una distinción para mí poder dar la bienvenida al señor Presidente de México a esta sede del neocolonialismo en América. A Cholula. A Cholula. Cholula enclavada en el territorio poblano. Puebla. Puebla. Una joya de la colonia. Donde se aloja una arquitectura hermosa que es una fusión una fusión de las culturas española, indígena y que provoca una hermosura especial y que fue el alojo de muchas de esplendores muy especiales. Cholula la raíz de pueblos originarios importantísimos en América con su fuerte arraigo en materia de costumbres sus trescientos sesenta y cinco iglesias su pirámide todo lo que implica este gran lugar esta gran Cholula. Y de aquí transmitir por vía remota por redes a todo Puebla a todo México a todo el mundo. El gobierno de la república está por primera vez concluyendo la reconstrucción de los desastres de un sismo. En Puebla tenemos el recuerdo de muchos sismos nunca terminados su reconstrucción nunca 1973 yo recuerdo un sismo enorme en el año de 1999 y así otros que fueron ocurriendo y siempre y siempre los gobiernos nunca concluyendo las reconstrucciones de viviendas de monumentos arqueológicos de monumentos históricos. Esta inversión que hace el gobierno de la república es importantísima y como dijo el presidente de la república cuándo terminará la reconstrucción cuando concluya y así es como debe entenderse esta inversión que se va a llevar a cabo en el año 2020. Señor presidente en Puebla nosotros estamos perfectamente claros de sus valores de sus principios somos leales a ellos no tenga duda de que aquí los poblanos vamos a apartarnos de esa ruta los liberales de hoy como ya lo comenté durante la mañana combatimos la corrupción los liberales de hoy combatimos la pobreza combatimos la desigualdad combatimos la inseguridad pública atendemos a la gente no atendemos al clientelismo social que por muchos años se aprovechó de la pobreza no atendemos a quienes por siempre se enriquecieron falsificando una representación de los pobres a esas antorchas mundiales no nosotros representamos a la gente y créame presidente que cerramos filas usted tiene el respaldo popular en México usted tiene el respaldo de la verdad de la moral pública los que están en frente los que quieren todo el tiempo dañar los valores de un régimen fincado en la verdad van a fracasar el triunfo de ellos como habría dicho el señor Juárez nuestro héroe nacional es moralmente imposible presidente de México bienvenido nos sentimos muy estimulados con su presencia gracias a todos a continuación hace uso de la palabra el secretario de desarrollo agrario territorial y urbano maestro Román Meyer Falcón Muy buenas tardes señor presidente Andrés Manuel López Obrador miembros del presidium medios de comunicación compañeros y compañeras estamos aquí presentes el día de hoy como testigos de un proceso que nos ha detenido que es el proceso de la reconstrucción de los sismos del 2017 y 2018 los programas prioritarios como en este caso el programa nacional de reconstrucción no se han detenido a pesar de la pandemia seguimos activos seguimos en los procesos de reconstrucción en la conformación de viviendas escuelas centros culturales y centros de salud en el 2019 la inversión que se llevó a cabo en materia de reconstrucción fue histórica estamos hablando prácticamente de 22 mil millones de pesos que se invirtieron en más de 43 mil acciones vuelvo a reiterar entre escuelas viviendas centros culturales centros de salud 43 mil acciones que se han atendido no son pocas asimismo asimismo en este 2020 se estima poder invertir un monto de 10 mil 500 millones de pesos también en el mismo programa en materia de reconstrucción y Puebla probablemente ha sido de los estados más afectados en el sismo sus monumentos históricos fueron considerablemente dañados pero aquí esto es un ejemplo de cómo el programa nacional de reconstrucción es un programa que ejerce un mecanismo fundamental para los gobiernos que es la coordinación es un programa que se centra en la coordinación con diferentes órdenes de gobierno con diferentes instituciones y que la función principal de la secretaría es ser un coordinador en materia de reconstrucción en Puebla se invirtieron 2 mil 300 millones de pesos en el 2019 atendiendo 7 mil 700 acciones pero no nos quedamos ahí seguimos trabajando este año también en Puebla se van a invertir alrededor de 2 mil millones de pesos para poder concluir en atender todas las necesidades en materia de reconstrucción a pesar de eso a través del programa de mejoramiento urbano que también lleva la propia secretaría se van a intervenir San Andrés Cholula y Puebla Capital cada uno con una bolsa estimada de 500 millones de pesos con alrededor de 7 mil acciones de vivienda y acciones de mejoramiento ampliación de viviendas sustitución si es que se requiere y la conformación de infraestructura y equipamiento en las zonas de mayor marginación en estas dos ciudades entonces agradecerle profundamente a los diferentes actores que han venido apoyando el proceso de reconstrucción a la sociedad civil a los diferentes gobiernos estatales a los diferentes gobiernos municipales a la propia secretaría de cultura al INA porque es un trabajo que está en proceso pero quisiéramos dejar muy claro que se sigue atendiendo y como bien ha comentado el presidente de república el programa nacional de reconstrucción no se detiene hasta que se concluya muchas gracias estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de San Pedro Cholula de Puebla ciudadano gobernador Miguel Barbosa ciudadano presidente municipal nos da mucho gusto estar aquí en Cholula este sitio cultural histórico de primer orden en Puebla y en nuestro país quiero aprovechar esta ocasión para informar sobre lo que se está haciendo en beneficio de los poblanos las mujeres los hombres de Puebla decía el general Francisco J. Mújica que es uno de los revolucionarios que más admiro decía hechos no palabras y puedo decir aquí en Cholula que en el año y medio que llevamos de gobierno estamos cumpliendo con nuestros compromisos en Puebla por eso relato informo que hasta ahora hay 32 mil jóvenes en Puebla que están trabajando como aprendices 32 mil jóvenes que reciben un salario mínimo todo esto para que se capaciten y para que no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales también me da mucho gusto poder informar que hay 24 mil 167 jóvenes que estudian en el nivel superior en las universidades 24 mil 167 jóvenes becados que reciben 2 mil 400 pesos mensuales me da también mucho gusto informar que 254 mil 445 estudiantes de preparatoria repito 254 mil 455 estudiantes de nivel medio superior lo que se conoce como preparatoria están becados aquí en Puebla también reciben becas para estudiar en preescolar primaria y secundaria 312 12 mil 509 estudiantes aquí en Puebla están ya constituidas y en proceso de creación cuatro universidades públicas aquí en Puebla y fue de los primeros estados en el que se aplicó este programa hay siete mil cuatrocientas veintitrés escuelas que están recibiendo de manera directa su apoyo para obras de mantenimiento desde la tesorería de la federación llega a estos planteles educativos de acuerdo al número de alumnos el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas este presupuesto lo manejan madres padres de familia también aquí en Puebla cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos noventa adultos mayores tienen garantizada una pensión aquí en Puebla cuarenta y siete mil ciento ciento dieciséis niñas niños con discapacidad reciben también una pensión aquí hay niñas niños que están en estancias infantiles con becas son en total cinco mil treinta y seis niñas niños de estancias infantiles que están recibiendo becas en el caso del campo aquí en Puebla se está apoyando a ciento cuarenta y seis mil productores ejidatarios comuneros pequeños propietarios aquí aquí en Puebla también se beneficia a productores porque se establecieron precios de garantía se les compra a precio justo el maíz el frijol a quienes producen trigo arroz y leche tienen un precio especial en el caso de el programa Sembrando Vida al día de hoy aquí en Puebla se le da trabajo se le da empleo a diecisiete mil doscientos sembradores que están cultivando sus parcelas sean ejidatarios o pequeños propietarios diecisiete mil doscientos campesinos apoyados quiero informarle ciudadano gobernador que está en pie el compromiso de apoyar a los agricultores de Puebla entregando de manera gratuita el fertilizante para los productores más pobres es un compromiso pendiente que tenemos ahora se nos complicó por la pandemia estamos terminando de distribuir los fertilizantes gratuitos en el estado de Guerrero y una vez que terminemos en Guerrero vamos a apoyar a los productores de Puebla que son muy laboriosos trabajadores son un ejemplo nacional aquí en Puebla trabajan desde muy temprano hasta muy tarde familias completas los hombres las mujeres los niños están constantemente trabajando en el campo vamos a seguirlos apoyando cada vez más porque lo merecen aquí también es importante decir que se van a construir ya empezó el programa pero vamos a tener en dos años doscientas veintitrés sucursales del banco de bienestar Puebla tiene doscientos diecisiete municipios tengo la dicha enorme de conocerlos todos y en cada municipio va a haber una sucursal del banco del bienestar en total doscientas veintitrés vamos como se está constatando a seguir con el plan de reconstrucción vamos a seguir apoyando para la reparación de escuelas de centros de salud y para la reparación de templos como este de Cholula que es un monumento histórico de la nación se está invirtiendo con este propósito y lo vamos a seguir haciendo hasta terminar de reparar todos los edificios que fueron afectados por el temblor del dos mil diecisiete vamos a seguir con esta obra de reconstrucción repito centros de salud escuelas viviendas y los templos de Puebla de Oaxaca y de Morelos en donde hubo afectaciones daños por los sismos vamos como aquí lo mencionó también Román Meyer a iniciar un plan de intervenciones para mejorar servicios urbanos los espacios públicos en San Andrés Cholula en Puebla aquí ya estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con este propósito se va a continuar el programa de tandas para el bienestar son pequeños créditos que se entregan a quienes tienen negocios familiares son créditos que se dan sin intereses para que se ayude la gente ahora con la pandemia se inició el apoyo con otros créditos a la palabra para los que tienen pequeños negocios y que tienen trabajadores inscritos en el seguro social se les está apoyando con créditos de 25 mil pesos a pagar en 32 meses se les da un tiempo de gracia de tres meses y al cuarto mes empiezan a abonar 700 800 pesos mensuales para pagar los 25 mil pesos aquí en Puebla ya han recibido estos créditos 6 mil 605 pequeños empresarios además los que no están en la llamada economía formal es decir que no tienen trabajadores inscritos en el seguro social también se les está apoyando sean artesanos sean comerciantes sean dueños de fondas los que se buscan la vida diariamente aquí ya se han entregado en Puebla 12 mil 478 créditos también de 25 mil pesos a cada pequeña empresa familiar vamos a continuar apoyando a Puebla en todo lo que se necesite y vamos también a seguir atendiendo a los enfermos de la pandemia tenemos que atender al mismo tiempo la pandemia de COVID-19 y seguir con los programas de bienestar reactivando la economía desde abajo y para todos las dos cosas no vamos a descuidar la atención de los que están expuestos a esta pandemia no quiero dejar de aprovechar el momento para enviar un abrazo cariñoso a todos los familiares que tuvieron a un ser querido que perdió la vida por esta pandemia a quienes están sufriendo porque perdieron a un familiar y en el caso de Puebla no sólo aquí en el estado también fallecieron desgraciadamente poblanos en nueva york y en otras partes de la unión americana a todas las familias que perdieron a sus seres queridos nuestro abrazo fraterno solidario y vamos a continuar enfrentando esta pandemia ya hemos ido aprendiendo de cómo protegernos la sana distancia la higiene personal todo lo que en estos meses se ha transmitido en los medios todo lo que ha informado la Secretaría de Salud en particular el doctor Hugo López Gatell todo esto que nos sirve para cuidarnos a nosotros mismos para que de esa forma podamos enfrentar esta pandemia y salir adelante y como decía seguir procurando el que haya bienestar atendiendo a todos pero dándole preferencia a la gente humilde a la gente pobre seguramente quien nos están escuchando viendo por este medio están también escuchando una manifestación ¿por qué esa manifestación de protesta de la organización antorcha campesina? porque como lo mencionó aquí el ciudadano gobernador antes el dinero que se destinaba a la gente se entregaba a intermediarios de organizaciones de organizaciones sociales de organizaciones no gubernamentales no se entregaba de manera directa a la gente y que sucedía que lo que se enviaba a la gente no llegaba o llegaba incompleto llegaba con moche con piquete de ojo y ahora es directo a cada beneficiario sin intermediarios entonces esto no les gusta a quienes estaban acostumbrados a jinetear a manejar el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable ahora ya no se permite la corrupción pueden estar gritando pueden haber manifestaciones de automovilistas pueden los potentados que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país incluso extranjeros pueden estar molestos inconformes denunciando al gobierno de México en la prensa extranjera en la prensa nacional que está también no toda pero si la mayoría volcada en contra del gobierno pueden hacer y deshacer echar a andar campañas de desprestigio guerra sucia campañas de calumnias noticias falsas pero no vamos a dar ni un paso atrás se acabó la corrupción no se permite robar el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto ni con gritos ni con sombrerazos ni con insultos ni con nada cero corrupción cero impunidad se va a acabar la corrupción se va a acabar la impunidad me canso ganso muchas gracias amigas y amigos vamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano no 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Andrés Manuel López Obrador Agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente tarde Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!